Hola, bienvenidos nuevamente a un programa más de Get Up TV. Yo soy María, yo soy Malena, somos nutriólogas de Get Up y hoy ya tenemos un súper programa interesante, no te demuegas. ¿Cómo entonces puedo identificar la ansiedad? Uy, la ansiedad en realidad es un problemón. Tiene un respaldo muy psicológico, muy emocional, es decir, si es que tienes muchos pendientes, si tienes mucho estrés, no sabes por dónde empezar, se te va a dar por mucha comida a comer. Entonces, a pesar de que puedas haber saciado tu hambre, tú tienes la ansiedad de comer algo muy puntual, pero en cantidades desneridas. Eso es ansiedad. Los espárragos, al ser una verdura de tallo, tienen muchísima cantidad de fibra y te da ese crunch que te alivia el cuadro de ansiedad y además que tiene poquitas calorías, tiene mucha agua y además tiene ácido fólico que está relacionado con deficiencias relacionadas a depresión y temas de ansiedad. Recuerda que la pata es un alimento muy rico en calorías, así que podrías consumirlo con tus ensaladas o pronto en los desayunos, 1% de 50 gramos que equivaldría a 2 cucharadas superadas. Las amperas, al ser frutos secos, tienen componentes grasos, ácidos grasos insaturados, de tipo de omega 6 y además tienen vitamina E, que hacen muy buena sinergia para combatir cuadros de ansiedad. Los arándanos, muy ricos en vitamina C. Puedes consumir un cuarto de taza, como una media tarde o acompañando tu media mañana. Siempre recuerda masticarlos y no incluirlos en los jugos. Listo, ahora ya sabes cómo identificar la ansiedad y cuáles son los 5 alimentos para combatirla. Así que si es que tú tienes tus propios truquitos o estrategias para calmar la ansiedad, cuéntanos aquí en los comentarios o también sugiérannos nuevos programas para poderlos desarrollar para todos ustedes. Y no dejes de seguirnos en nuestras cuentas de YouTube, Spotify e Instagram como arroba viveera. ¡Gracias! ¡Gracias!